Música 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 ¿Quiénes serán como yo? Buscadores de tesoros ¿Quiénes serán los mijotes? ¿Y quiénes serán los otros? ¿Quiénes personas con alas? ¿Quiénes andan por el suelo? ¿Quiénes caen, quiénes pierden En el camino, su cielo? Si estás aquí, búscame Necesito de tus sueños Si estás aquí, llámame Necesito de tu vuelo Si estás aquí, sálvame Y sin ti, lo siento No puedo ¿Cómo se te ocurre decirle semejante pavada a esa chica? ¿Pero qué? ¿Vos me vas a prohibir que yo diga algo, mamá? Dígame, Octavio, ¿desde cuándo tenés tan claro lo que es el amor? Mirá, mamá, mi única limitación es no ver Después puedo sentir igual que cualquiera Y yo la amo, mamá, la amo Escúchame, Octavio ¿Vos no te das cuenta que esta chica te escucha, pero por compasión? Pero por Dios, no seas ingenuo Dejame en paz Mirá, hacé lo que quieras Y ojalá me equivoque Pero me parece que vas a terminar lastimándote Violeta, ¿qué estás haciendo? Estaba hablando, mamá, pero se cortó Ay, no nos habrán cortado Mamá, no, el teléfono anda bien, alguien cortó Seguro que fue la madre Ay, estás loca, ¿cómo decís eso, Violeta? Esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa, mamá ¿Vos por qué no la conocés? Hola Perdóname, se cortó ¿Qué fue lo último que hablamos? Sí, sí Vos me dijiste que habías vuelto porque me extrañabas Y no, y justo se cortó ahí Sí, sí, eso Que... Que volví porque te extrañaba mucho Y porque... Porque con vos me siento muy feliz y muy... Muy bien, eso Gracias, me hace muy bien que me lo digas ¿Hablamos mañana? Sí, sí, bueno Hasta mañana Hasta mañana, Violeta Un beso Chao No, 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 no Amanda desapareció Nadie sabe dónde fue Es muy raro Ella nunca se había movido de este lugar Pero seguro que va a volver Quedate tranquilo, Joana Yo le aviso que la llamaste Hace mucho tiempo que no venía Franco, hay algo que no me cierra ¿Te molesta que haya venido? No, no No, no No me va a molestar, pero nada Y eso es lo que hasta hace tan poquito Me trataste muy mal Como si fuera tu peor enemiga Y ahora Estás acá Pasaron muchas cosas Me equivoqué con vos Y confié en gente en la que no tendría que haber confiado Y a mí podés confiar Ciegamente ¿Cómo pudo traicionarte así, Franco? Sos el hombre que más la amó en la vida Fuiste un padre para su hija Y ella te paga engañándote con otro hombre Mariah Anita No, no me quiero Berter a mí Él Él Obspeño Él 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 No Él ¡Mamá! ¿Cómo estás, mi amor? Él es Eva, ¿no es divina? ¿Vos viste cómo lo miraba? Sí, sí, y él a ella, ni hablar, ni hablar. Seguramente tenés calor, ¿no querés que te traiga un trago? ¡Ah! ¿Y de dónde habrá salido? No sé, no sé, ni me importa de dónde habrá salido. Va, en realidad no nos tiene que importar, ¿o no? No, no, ¿qué nos importa? ¿Por qué nos va a importar? Ella es nuestra amiga y puede hacer lo que quiera con su vida, puede... Sí, 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 hicimos un pacto, somos amigos y ella, como somos amigos, puede hacer lo que quiera con su vida, hasta puede salir con quien quiera y con ese chico, ¿cómo se llama ese chico? Sebastián. Con Sebastián, por ejemplo. ¿Les pasa algo, chicos? No, no pasa nada, no. Los conozco y sé que algo les pasa, ¿qué no me lo van a decir? No, no, yo como no, de verdad, te estamos hablando, ¿qué nos va a pasar? Nada, eh... Me tengo que ir... Pará, me debés una conversación vos. Vayan, vayan, yo me ocupo del Morina. Decime que no es cierto lo que me dijo Elvira. Decime... ¿Qué? ¿Vos te vas de Costa Esperanza? Bueno, en principio sí. Tengo que esperar un llamado, pero sí me voy a Puerto Pirámides. Ah, te dejo las llaves del kiosco, no las voy a necesitar más. Qué fácil que la hacen ustedes los jóvenes, eh. ¿Por qué? Claro, vos. Porque te vas y chau, ya está. Pero, pero... Claro, Pepero. ¿Y tu familia? A vos no te preocupa para nada tu familia, ¿no? Para mala gente crees que sos, para meterte siempre en mi vida. Está bien, tenés razón. Yo no soy nadie para meterme en tu vida. ¿Pero por qué no pensás? ¿Por qué sos tan egoísta? ¿Y tu madre? Bueno... ¿Pero por qué no pensás un poco en tu madre? Decime, ¿de qué va a vivir esa pobre mujer? Yo estoy preocupada porque ella es mi amiga. ¿Me entendés? Bueno... ¿Cómo va a pagar las cuentas? ¿Cómo va a mantener ella a Jazmín sola? A ver, decime, ¿cómo? Qué egoísta que sos. Pensás en vos y nada más, eh. Nada te preocupa. Está bien. Hacé tu vida nomás. ¡Buen viaje! ¿Querés que te pinté las uñas? ¿Sabés que odio las uñas pintadas? Lo que sí te gusta y mucho es salir con el primero que se te cruza, ¿no, querida? Ya lo que me haces hacer. ¿O vos te querés que yo me olvidé de lo que me dijiste ayer? No sé, me parece que sos la menos indicada para hablar. Yo soy una mujer grande y hago lo que quiero con mi vida. No tengo nada que perder. En cambio, vos no. ¿Y yo qué? Vos no, vos te tenés que cuidar, te tenés que quedar, Marilyn. ¿No te das cuenta que lo que te dije ayer era para zafar de la situación? ¿Zafar de qué? ¿Vos me querés volver loca a mí? Bueno, pará. Si te tranquilizás un poquito, puede ser que te explique. ¿Eh? Dale. Bueno, no sé. En el momento me gustó la idea de darle una lección a Tomás. Pero me di cuenta que lo estaba traicionando. Y bueno, se me ocurrió la idea. Y bueno, listo. Me acosté con él, mamá. ¿Yo escuché bien o cada día estoy peor de la cabeza? ¿Vos me querés decir que no fue ni una muñeca ni una mujer de la vida? ¿Que la que se metió en la cama con ese chico fue mi propia hija? ¿Con ese peludo? Ay, ¿por qué te alarmás tanto? Ni que fuera tan raro. ¿Cómo te dejaste usar así, Marilyn? No me usó él. ¿Te usó? No, no me usó. Te dejaste usar como una estúpida, por favor. No, no me usó, mamá. ¿Cómo no se puede hablar? No te vayas. Decime por qué lo hiciste. Decime por qué lo hiciste. ¿Sabes por qué lo hice, mamá? ¿Por qué? Sí. Sí. Porque lo amo. ¿Lo entendés ahora? Lo amo. ¡Al peludo! ¿Estamos hablando de la misma persona? Marilyn, ¿vos estás enamorada de Tomás? Me tengo que ir. ¿No podés quedarte un ratito más? No, por hoy fue suficiente. No te quiero aburrir. No, no me aburrís. Para nada. Del contrario. Me encanta escucharte. Tomá. Para que vengas cuando quieras. Ahora que estás solo en Buenos Aires. ¿Cómo sabes que estoy solo? Me crucé con Dolores y me contó que estaban separados. ¿Cómo está ella? ¿La viste bien? La vi bien. Tranquila. Se ve que esta separación o distanciamiento le está haciendo muy bien. Y de paso, se va a dar cuenta que puede perderte. No te preocupes, Franco. Ella va a volver. El que no sabe si no va a volver, soy yo. Lo escuché decir mamá y no me lo decía a mí. ¡Mamá! Yo le quiero decir la verdad. No. No, Selly, no. No, ya sé que no lo voy a hacer. No lo haría nunca. Pero no sé qué más hacer para que me quiera. No sé qué inventar. Selly, no tenés que inventar nada. Él a la larga se va a dar cuenta que buscó a más. Los chicos son bárbaros, se dan cuenta de todo. Gracias, mamita. Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Qué es esto? Bueno. Estos son los papeles del trámite que estaba haciendo Franco para ponerle su apellido a la nena. Y no me dijo nada, ¿sabes? Vos tenés que hacer algo para tratar de recomponer las cosas con Franco. ¿Qué puedo hacer? No sé qué decirle. No sé cómo hablarle. No sé. Decirle la verdad. Siempre le tenés que decir la verdad. Te agradezco que me hayas perdonado. No te abuses, ¿eh? No, no. Te aseguro que nunca más voy a volver a mentirte. Bueno, te tomo la palabra entonces. ¿Y cuál es la verdadera historia? No, ahora no puedo contártela. Pero quizás algún día te pueda presentar a toda mi familia. Dale, dale. Me gustaría, en serio. Bueno, es una promesa. Y yo cumplo con mis promesas. Igual yo sigo sin entender por qué no me querés contar la verdad. ¿Qué pasa? ¿Te dan... Bueno, ¿te dan vergüenza? No. No, no, no. No hay nada que ver, pero... Prefiero no hablar del tema de Ayoko, ¿sí? ¿Por qué no vamos al Morena? Seguramente Nico nos está esperando. ¿Podemos caminar un rato más? Sí. Un suspiro lleva consigo tu nombre. Un grito desgarrador lo quiebra mientras los pedazos se desvanecen. Caigo. Me ahogo en tu olvido. Solo alcanzo a ver tus partes uniéndose en otro corazón. ¿Quieres venir esta noche a cenar a casa? No, no sé. Dale, dale. Cocino yo. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, voy. Bueno. ¿Y Nico? Qué raro. Estaba acá recién, ¿viste? Bueno, me voy a fijar adentro a ver si está. Listo. No está. Qué raro. ¿Qué le habrá pasado? Eh, Yoko, Yoko, no voy a poder ir a tu casa. ¿Por qué? Si recién me dijiste que podías. Pero es que me acordé que no puedo. Perdóname. Lo dejamos para otro día, ¿sí? Chao.